Saludos, Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? Hasta el día de hoy había habido todo un gran misterio de parte de Lucasfilm y Disney sobre cuál sería la siguiente película de antología de Star Wars una vez que el episodio 9 fuera estrenado en diciembre de 2019. De hecho, poco se sabía de fuentes oficiales sobre cuál sería el esperado filme que habría en 2020, ya que solo teníamos los anuncios oficiales de la trilogía que haría Rian Johnson y ahora de la serie de películas que harían los creadores de Game of Thrones. Pero debo informarles que por fin las cosas comienzan a tomar sentido con la próxima cinta que veremos de Star Wars que podríamos decir que es casi un hecho que será la de Obi-Wan Kenobi para el 2020, ya que una nota del día de ayer que les dejaré en la descripción del video del principal periódico de Irlanda del Norte, el Belfast Telegraph, ha confirmado que el mítico George Lucas está involucrado en la cinta de Kenobi. Pero seguro todos se están preguntando por qué digo esto y cómo puede ser esto posible. Pues justamente la fuente nos confirma que la capital de Irlanda del Norte, es decir, Belfast, será el centro del universo de Star Wars cuando se filme ahí la próxima película de la saga en 2019, ya que los Penhall Studios donde se filma Game of Thrones serán utilizados por Star Wars una vez que la serie de HBO concluya a inicios de 2019. Y no solo eso, sino que este diario nos hace una revelación bomba porque el mismísimo creador de Star Wars, George Lucas, ha estado involucrado en el proyecto. Esto al asistir a la ciudad de Belfast justo antes de la Navidad de 2017 para revisar algunas locaciones para la película en solitario que se centrará en la vida del maestro Jedi Obi-Wan Kenobi, donde la fuente nos confirma que Ewan McGregor repetiría el papel que jugó por primera vez en la amenaza fantasma allá en el lejano 1999. Y de hecho, George Lucas fue fotografiado en esas fechas en Belfast cenando en un restaurante, por lo que este diario investigó de qué se trataba todo esto y pudieron corroborar la futura película de Star Wars con sus fuentes en los estudios. Ya que justo George Lucas, en medio de una visita secreta, acudió para dar su sello de aprobación al nuevo spin-off de Star Wars que se filmará en la capital de Irlanda del Norte, ocasionando con ello que se reactive en gran medida la economía local porque Star Wars estará filmándose ahí en 2019. Así que como podemos ver, este artículo del diario Belfast Telegraph revela exactamente lo que hará Lucasfilm en el futuro. Pero sin duda esto nos deja con algunas grandes preguntas. ¿Por qué Belfast como una locación y por qué esos estudios? Seguro es porque este pequeño país ofrece grandes descuentos de impuestos para traer una gran producción que genere empleos ahí, que es justo lo que señala el diario. Pero también debemos recordar que ahí se filman todas las escenas de Winterfell en Game of Thrones, y esos parajes son pastizales verdes y un tanto fríos. Lo cual es tremendamente interesante, porque eso nos revela que en la próxima película de Kenobi no solo veríamos el desierto de Tatooine como una única locación, por lo que es probable que tendríamos otros planetas más que muy posiblemente puedan representar la búsqueda del imperio por el Jedi, o incluso que en una situación de emergencia, que Novi tuviera que salir de Tatooine. Pero eso no lo es todo, ya que el mayor detalle es que el mismísimo George Lucas está abiertamente involucrado en el proyecto. Sí, entendemos perfectamente que asistió para dar su venia al proyecto y a las locaciones. Sin embargo, esto levanta varias suspicacias si me lo preguntan a mí, ya que en un dado momento Lucasfilm nos podría sorprender a todos quizás anunciando que George tendría un rol mucho más activo de lo que creemos en la cinta de Kenobi. Y ahí las posibilidades podrían ser muy diversas, quizás como un consultor, pero también en un dado momento podría darnos la sorpresa de él mismo escribir la historia o por qué no dirigirla. Y claro, en el pasado ya sabíamos que Lucasfilm había contactado a Stephen Daldry, el director de Billy Elliot, para encabezar este proyecto. De hecho, esta misma nota lo menciona, pero no da como un hecho que él vaya a ser el director. Así que parece ser que la puerta aún está abierta. Y en un dado momento, George Lucas podría volver a la saga de Star Wars en un rol mucho más activo. Y también la fuente nos señala que la película sería filmada en 2019, muy probablemente a inicios o a mediados del año. Entonces esto da el tiempo suficiente para que la cinta de Kenobi pudiera estar lista en mayo de 2020, pero mucho más seguro en diciembre de 2020. Y por mi parte, no quiero tirar aún las campanas al vuelo sobre que Lucas podría volver a Star Wars. Después de todo, Disney desechó muchas de sus ideas sobre el episodio 7. Pero de cualquier forma, creo que esto sí es una excelente noticia para la saga. Y por otra parte, lo que sí sabemos es que tanto Kathleen Kennedy como Lucasfilm tienen planeado durante el verano en el norte, por ahí del mes de junio o quizás julio, anunciar de forma oficial cuáles serán los próximos movimientos de las películas de Star Wars. Y probablemente sea en un evento grande como la D23 de Disney, como hace unos años atrás justo esta compañía, nos anunció las 5 películas de Star Wars que harían, con los episodios 7, 8, 9, Rogue One y la cinta de Han Solo. Así que seguro por esos meses podríamos corroborar por fin el verdadero rol que tendría George Lucas en la cinta de Kenobi y claro, cuándo sería el estreno de esta próxima película. Pero si me lo preguntan a mí, yo prácticamente doy como un hecho que la cinta de Obi-Wan será la próxima que veamos tras el episodio 9. Y masters, quiero recomendarles un épico video de un top 7 de videojuegos poco conocidos de Star Wars que en un dado momento, quizás algunos años atrás, todos jugamos, como justo el arcade de la trilogía original. ¿Lo recuerdan? Yo lo amaba. Dense una vuelta y visiten este video en el canal de Champ, el cual este master en su canal hace interesantes reviews sobre el gameplay de diversos videojuegos. Por lo que por mi parte se los dejaré en la descripción del video y en las anotaciones para que pasen a revisarlo y si les encanta su canal, ¿por qué no suscribirse? Y como siempre, masters de Star Wars, gracias por sus pulgares arriba y por participar con sus preguntas y comentarios para la sección de la pregunta del día. Para así, seguir llevando este canal a galaxias muy, muy lejanas. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo La Sombra del Imperio.